¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, si le dais un like sería la leche, darle un like en este vídeo y vamos a jugar hoy al reto de Golden Freezer, como he dicho, Golden Freezer, el reto de Golden Freezer consiste en ir derrotando niveles de Golden Freezer hasta llegar al nivel máximo, ¿no? Hasta llegar al nivel de Golden Freezer máximo. Creo recordar que en esos combates no te puedes curar, con lo cual es bastante difícil y tienes que llevar a unos compañeros bastante, bastante al día. Además, además, me gustaría comentar una cosa. Hay unas habilidades de Goku que son brutales y voy a por ellas. Voy a por las habilidades de Goku. Lo que pasa es que se hace derrogar este Golden Freezer, ¿eh? Se hace derrogar. No te puedes curar, ¿ves? Y como te dé fuerte, te revienta. No puedes curarte de ninguna de las maneras, ¿lo veis, no, gente? Se pone muy pesado Freezer. Y este reto lo quería... lo quería traer. Uy, 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 uy. Vale. Recargo el ki. Vale, se vuelve un poco loco, ¿eh, Golden Freezer? Se vuelve un poco loco. A mí me gustaría subir bastantes niveles. Me estáis preguntando muchos que cuándo va a salir el DLC número 3 de Dragon Ball Z de Kakarot. No se sabe, gente. No se sabe cuándo va a salir ese DLC. Me ha pillado, ¿eh? No se sabe cuándo va a salir el DLC 3, pero esperemos que no sea tan largo como el DLC que nos hicieron esperar, como es este DLC número 2, ¿no? Y ya Dragon Ball Z de momento no hay ninguna novedad. No hay nada así especial que digamos... ¡Wow, mamá! Habrá que esperar, habrá que esperar. Y yo creo que en un futuro no muy lejano tendremos novedades y noticias. Y para eso están los Saiyans. Quiero darle fuerte, ¿eh? Pero es complicado, ¿eh? Vale. Uno sí. ¡Ay, que me lo como! Me lo he comido. Vale. Se ha vuelto un poco loco, ¿eh? Hay que tener cuidado aquí ahora. Como veis... Digo que hay que tener cuidado y el primero que se come un puñetazo soy yo. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Vale, sabía que se lo iba a parar todo. Pero nosotros somos más listos. Bueno, eso de ser más listos... Está por ver eso, ¿eh? ¡Fuera! Vale, pues hemos derrotado a Golden Freezer al 240. Como veis, Golden Freezer es bastante fuerte. Es decir, te cuesta bastante poder derrotarlo. Yo con Goku estoy al nivel 293. Me queda muy poquito para subir al nivel... Al nivel 300. Pero aún así, completando estas cosas con Golden Freezer, se puede llegar a un nivel bastante épico. Tenemos aquí a Freezer Golden, ¿vale? Nivel 300. ¿Qué os parece si lo intentamos? Vamos a intentar derrotarlo a nivel 300. Aunque yo creo... Que no vamos a estar tan confiantes como siempre. No vamos a estar confiantes, pero vamos a intentarlo. Es que... Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. ¿Me puedo curar? Tampoco. No me lo creo. ¿Qué? Uate te curé. O sea, para la Genkidama. O sea, para la Genkidama. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Qué feo eso. No le he quitado ni una barra. No le he quitado ni una barra. No me lo creo. Yo no le he quitado ni una barra, loco. Es que no me puedo curar y encima lo esquiva todo, tío. Está complicada la cosa, eh. Está complicada la cosa, gente. Está complicada la cosa, eh, gente. Muy complicada. Él también se ha puesto así chulito. Y nos hemos ido a lo que viene siendo el Carrer. Como veis, el reto de Freezer es bastante complicado. Vamos a reintentar otra vez el reto de Freezer. Aunque yo veo que... No veo bastante complicado, eh. No veo bastante complicado, eh. Vamos a intentarlo, porque derrotar a Freezer sería... Madre mía, la paliza que le estoy pegando, ¿no? Ahora sí que lo llevo un poco... Ahora sí que lo llevo un poco... Ahora sí que lo tengo a raya, eh. He sacado el Super Saiyan Blue que llevo dentro. Y claro, se ha notado. El Super Saiyan Blue que llevo dentro... El Super Saiyan Blue que llevo dentro... Es mucho, eh. Estamos confiantes. Estamos confiantes, gente. Hostia, que me revienta. Vale. Vale. Vale, que se le acabe, que se le acabe, que se le acabe. Que se le acabe, que se le acabe. Joder, se está pasando este hombre, ¿eh? ¡Fuera! ¡Uf! Se le puede derrotar, ¿eh? Se le puede derrotar Gente, se le puede derrotar Pero habría que no estar tan confiante Habría que no estar tan confiante Me para Vale, eso va a ser la fase final, ¿eh? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Vale, va por fases Te tienes que estudiar las fases Y una vez te estudias las fases, ya Está pegando fuerte, ¿eh? ¡Me pe... 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 Vale, esta es la mía, esta es la mía, ¿eh? Esta es la mía Te la comiste Yo también Vale, hay que no... Hay que no fliparse No me lo creo No me lo creo No me lo creo Lo que me ha hecho al final Freezer Pero si estaba esquivando ¿Lo habéis visto, no? Que estaba esquivando Vamos a dejarlo aquí No me quiero cabrear Namasté Vamos a dejarlo aquí Y os prometo otro vídeo Intentando derrotar a Golden Freezer Al nivel 300 Os lo prometo Darle al botón de like Seguidme en el canal de Twitch, por supuesto Donde hacemos directos siempre, ¿vale? Y vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y vamos a esperar un poquito Gracias por estar aquí El reto de Freezer Hoy se ha hecho Pero no se ha completado Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima, chicos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!